¿No extrañas Sonora? No, porque voy seguido. Ah, sí. Eres... Bienvenida al club. Pero, ¿no extrañas esa tranquilidad de nuestra tierra? Yo creo que, como te dije, es un momento que apuntabas de los lujos o de los no lujos. Son momentos de la vida. Y luego, de repente, cuando estoy en Sonora, me hace falta el desmadre de la ciudad. Y estar en la vorágine de la oficina y hoy chilló un niño, allá chilló otro, ahí cambió el pañal a otro, otro pidió leche. Entonces, esta dinámica, pues son momentos de vida. O sea, tengo 46 años y no me veo quieta. Entonces, estoy disfrutando lo que estoy haciendo. La vida me lo puso. Y creo que es muy cobarde decir, ya me cansé. Si en determinado momento llegaras así, llegáramos al 2024, ¿tú le puedes decir al presidente frente a frente, cara a cara, viéndolo a los ojos, misión cumplida? Sí. Totalmente. ¿Y a la gente qué le dices? A la gente que... Porque además, tienes un chorro de... Bueno, yo, que no soy político, tengo un chorro de detractores en nuestra Sonora. Dicen que es difícil ser profeta en su tierra, ¿no? Pero, ¿qué le dices a la gente? A esa gente que... Pues que sí, que leía proceso, pero el proceso que yo recuerdo que tú señalabas hace años, cuando empezamos a entrevistarte por los señalamientos en tu contra, que además yo entrevisto a Ana Gabriela desde que estaba en el Senado, pero cuando cambió a la CONADE, seguimos de cerca los señalamientos. Ese proceso no es la misma proceso que hoy tenemos empanizada y que el presidente señala ya como un pasquín inmundo. Pero la gente puede estarla leyendo y puede confundirse. ¿Qué le dices a la gente que te aplaudió como atleta pero que hoy te puede estar señalando como funcionaria? Es normal, Vicente, porque está muy viciado el espectro mediático. Está muy cochino. O sea, hoy, lamentablemente, y que fue una predicción, no me acuerdo quién la dijo, pero hay una predicción que dijo cuando llegue la tecnología va a ser una herramienta pero va a ser una autodestrucción. Porque está muy sucio. O sea, hoy lo que estamos diciendo aquí, pues luego salen otros que se sienten reporteros y opinan y son opinólogos. No, a nosotros nos van a despedazar. Le pagó a Ana Gabriela a Vicente por la entrevista o se le tiró al piso Vicente a Ana Gabriela. afortunadamente, pues cuando uno va conociendo a las personas sabe por dónde y pues creo que no exageras cuando dices, a ver, me han sacado todo pero no me han comprobado nada y no pueden comprobarlo porque no hay nada. Pues, ¿qué le voy a decir a Ana Gabriela? A ver, Ana Gabriela, este, mejor le ofrezco a las muchachas que llegaron con la victoria en esta competencia que nos vengan a aclarar si sí es en realidad 40 millones una cifra que les suena que han recibido de apoyo del 2019 al 2023, ¿no? Hay otras cosas. de los apoyos del presidente. ¿Sabes cuánto ha entregado el presidente de apoyos? Que primero fue la Casa del Chino, después fueron artículos del Instituto de Arrasal por lo Robado, después fue la Lotería, o sea, todos los años ha encontrado una cantidad para destinarla a ese estímulo de los atletas. Pero aquí se refleja lo que me decías, ¿no? Estímulos presidenciales en el 2019 6 millones 420 mil, 2020 2 millones 160 mil, 2021 960 mil, 2022 y 2023 en ceros por lo que me decías. No, porque no ha habido eventos, o sea, esto fue Panamericanos, Olímpicos y en el año COVID fue doble, o sea, el 20 que no hubo nada y el 21 o sea, se aventó tres años dándole la misma cantidad, 240 mil pesos. Ah, yo pensé que era por esto de no podemos darles dinero por las situaciones. Esto está fuera del presupuesto de CONADE, por eso te repito, ¿sabes cuánto es la cantidad que ha entregado el presidente a los atletas? Sin medallas, solo por ir. 786 millones de pesos, nunca en la historia del deporte mexicano se había entregado tanto estímulo al deporte. Ni cuando Ana Gabriela Guevara era Ana Gabriela Guevara. No, ¿sabes cuál era la cantidad de estímulo que me daba la Secretaría de Educación Pública por regresar con medalla olímpica, perdón, sí, medalla olímpica al mundial, 10 mil pesos. 10 mil pesos. Ese era el estímulo que me daba que me daba la Secretaría de Educación Pública. 10 mil pesos. O sea que tú donde verdaderamente hiciste lana fue en las cuestiones publicitarias y esas cosas. No, a ver, y no niego, porque no podemos ser deportistas sin el apoyo de gobierno. Eso es absolutamente irrevertible. Ah, que el inicio pues te toca picar cebolla, morder piedras y andar de rodillas en la terracería, pues bueno, es parte del procesito de que brincas de lo municipal a lo estatal y cuando brincas el estatal y llegas al federal y piensas que ya lo hiciste porque llegaste y no, el calvario es igual o más largo. Y es además forjarte un carácter, Exacto, entonces que no estoy de acuerdo yo en que lo asumamos como algo natural. Ok. Pero lo que quiero llegar a decirte es no se puede sin el apoyo del gobierno. No se puede. O sea, un evento, un equipo como este que una salida pensando que le, de 100 mil pesos por persona pues ya le estás perdiendo el asquito a dos millones y medio de pesos. ¿Crees que este equipo de natación artística es como se le llama? Nado sincronizado. Nado sincronizado nos pueda dar una presea en los Juegos Olímpicos? No. No. No te me portes tan pesimista. No, no, no. A ver, bueno, si se cae el avión donde viene este Canadá, este, no va a Rusia, no están, o sea, si no están en los top, 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 ah, pues, puede que, pero no. Debo de admitir que por primera vez voy a decir esto, ojalá que no tengas la razón y que nos sorprendan con una medalla. No, a ver, en deporte todo puede pasar, pero la realidad es, no, o sea, han ido a Juegos Olímpicos y han permanecido y han permanecido en el top 10, sí, pero nunca se han metido al top 5. Mencionábamos lo de los medios y de lo enrarecido, lo, lo, lo cochino que a veces es, ¿no? o estás, o eres, ¿cómo dicen? Palero del presidente, que dirán, hoy se nos vendrán encima todos nuestros odiadores por la entrevista con Ana Gabriela Guevara, porque no, porque no usé el tono que usó el gran periodista Ciro Gómez Leiva al entrevistarte temprano, o, pues, tendrán que asumirse como lo que son, parte de estos esfuerzos para tumbar a la 4T de ser una zancadilla al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y